El nuevo desafío de la princesa que pone alerta a la reina consorte. La relación entre la princesa Leonor y la reina Letizia ha alcanzado un punto crítico en los últimos meses, con un distanciamiento evidente entre madre e hija. Este conflicto se ha visto agravado por las revelaciones recientes de Jaime del Burgo, que han sacado a la luz tensiones familiares pasadas. A pesar de que Leonor era joven durante la crisis de sus padres en 2013, ahora, a sus 18 años, se encuentra en medio de una situación complicada. Mientras tanto, Letizia, que tuvo su primera relación sentimental a una edad temprana, no anticipó que el destino de Leonor seguiría un rumbo similar. Se rumorea que la heredera al trono ha iniciado una nueva relación con un joven en el Reino Unido, país al que viaja con frecuencia los fines de semana. Leonor prefiere pasar poco tiempo en Zarzuela con sus padres, optando por la libertad que encuentra en Zaragoza junto a sus amigos. Informe, ante la próxima visita de la infanta Sofía al palacio durante la Semana Santa, la primogénita de los reyes ha propuesto a sus padres acompañar a su pareja en el Reino Unido. Aunque el rey Felipe está de acuerdo con esta idea, la reina Letizia se opone rotundamente y le niega el permiso. Durante la Semana Santa, es probable que Leonor deba cumplir con sus compromisos institucionales y mostrarse junto a sus padres en eventos públicos, siguiendo la agenda establecida. Sin embargo, la familia real parece estar tomando caminos separados en esta ocasión, lo que refleja la división que actualmente reina en el seno de la familia. La tensión entre Leonor y Letizia parece estar lejos de resolverse, y la familia real se encuentra en el seno de la familia. ¡Suscríbete al canal!